Madre Virgen del Cobre Madre Virgen del Cobre Madre de la Humanidad Eres la preciosa Virgen Santa y pura de la caridad Eres la Madre de Cuba Madre de la Humanidad Eres la preciosa Virgen Santa y pura de la caridad No porque me encuentro ausente Dejo de acordarme de ti Para que tengas piedad Virgen pura para mí No porque me encuentro ausente Dejo de acordarme de ti Para que tengas piedad Virgen pura para mí Para mí Lindo, 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 é?